Hola, por lo menos el señor, dímelo. Which channel does it be? That's a BBX. Hello, chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. Me encuentro en este momento en las calles de Holanda. Y, obviamente, uno de los videos que más nos están pidiendo es la comida callejera. Por eso, el día de hoy, vamos a ver cómo es el trámite aquí en Holanda con respecto a la comida callejera. Andamos en la zona viva nocturna. Ahora, ahorita son más o menos la una de la mañana, dos de la mañana casi. Debo decir que aquí el ambiente se pone buenísimo. Es una ciudad que no duerme. Literalmente, es una ciudad que no duerme. Y, bueno, como no duerme, sus habitantes, los pariseos, pues tienen el respectivo hambre. Aquí, señores, es un lugar que se llama Visnac Hook. Así creo que se dice. Este lugar, lo que hacemos es que metes la moneda en esta parte y sacas la comida como él está tratando de sacarla. Y así. Y, bueno, ahí está. El brother saca su comida. Hay diferentes tipos de comida, ¿va? En este caso, este lugar sirve demasiado porque cada quien saca su comida no ocupa hacer tanta fila porque uno se sirve automáticamente. Y cuando andas como quien dice de fiesta, de pijín, pues obviamente querés que la cuestión sea súper rápido. Por acá hay otro tipo de comida. Miren, esto es el kalf. No sé cómo se dice, pero supongamos que sea holandés. Y esto se dice kalfler's croquet. For croquet. Entiendo que es como tipo de galleta o algo frito. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos solchicha. Que, por cierto, esta solchicha la probé. Y es buenísima. Entonces, vamos a ver qué pedos acá vamos a ir. Vamos a ver qué más hay. Tenemos hamburguesas. Personalmente, no se ven confiables las hamburguesas. Pero es lo que hay. Supongo yo que aquí hay como, es lo más rico, ¿va? Como otro, ah, no, esto es Kip Burger. Ya se dice Joppy Burger. Esta es la Kip Burger. Y supongo yo que es como la más pedida porque no hay. Vamos a pedir algunas. Vamos a conseguir algunas monedas porque no tengo y se me han olvidado. Doble H. Ya, dime. Tiene mis moneditas ahí que me han olvidado, papi. Doble H. Me anda el dinero. Es el que yo pierdo todo. No tienen idea. Ah, miren, ya hay hamburguesas. Aquí está la Kip Burger. Vamos a pedir la Kip Burger. Cuesta 3 euros 50. 3 euros. ¿Qué significa Kip? ¿Vos te sabe balancas? Kip Burger, sí. ¿Qué significa Kip Burger? Kip Burger, hamburguesa de pollo. Ah, Kip es pollo. Kip es pollo. Kip es pollo. Ok, ya más aprendiendo algo. Muy bien. Bueno, usted tiene dos opciones. Puede utilizar monedas o puede utilizar su tarjeta. Y saca su Kip Burger. Kip Burger. Y voilà. Ah, yo creí que era para mí. ¿Qué pedo? La tuya la tuya. Vamos con la visita. Primera visita. Ok, vamos con otra Kip Burger. Miren, aquí así llena la comida. El brother ahí atrás está llenando las casillas para que la gente se eche la buena hamburguesa. Ok. Miren. Me encontré en este pana. Es de Florida. Florida. Ok. Que por cierto, yo un amigo hondureño. Él entiende el caliche de nosotros porque él tiene... You have one friend Honduras. One friend. Yeah, man. And I met him today. Super cool, God, man. And now we connected. Life is amazing. Bueno, seguimos. Y esta es la comida. Vamos a ver qué tiene de bueno. Vamos a ver. Ok, miren. Es una hamburguesa, es un pan con un pedazo de pollo. Como que si es un kin de pollo. Delicioso. Carece de salsas. Carece de aderezos. Carece de verdura. Pero debo aceptar que el pollo está rico. Esto es bastante típico. En los lugares donde hay mucha vida nocturna. Se encuentran este tipo de lugares. Donde la gente de manera automática. O sea, uno mismo. Pues compra sus alimentos de manera más rápida. Solo pasa ahí. Mira lo que está. No hay preguntas tontas. Como, ¿y qué cuesta? Como, ¿y tienes sin cebolla? Simplemente compras lo que hay. Y ya. No le tienes que preguntar nada a nadie. Nadie tiene que cachimbar con vos. Ni vos con nadie. De verdad. Miren, ahí viene toda la mara. Toda la... Blah, 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 blah. Toda la gente. Toda la gente que viene a disfrutar de los respectivos alimentos. Y así en la vida nocturna en Holanda. Y así se come comida callejera. Debo decir, señores, que bueno sería que en países como Honduras, por ejemplo, las cadenas como Intur, Grupo Intur, Grupo Comidas, Doña de Pizza, Doña de Lira Cesar, Burger King BK y todo eso, pues optara a un tipo de comercio así. Y solo para que la gente compre, agarre sus hamburguesas de manera económica y las compre y las coma sin necesidad de tener a tantas personas en cocina trabajando a altas zonas de la madrugada. Sería una muy buena opción que en Latinoamérica existe este tipo de cosas. Buen apetit, buen provecho. Y en holandés se dice 8 smacklers. Bueno, ahí están, señores. Vean, viene la jura, viene la jura. Se cayó porque sabe qué pedo conmigo. Bueno, antes de irme me recomendaron esto llamado, ¿cómo se llama vos? Carlos, confleix croquette. Ok, el confleix croquette. No sé si lo estoy diciendo bien. Bueno, esto que es el fricandel es un tipo de salchicha que es nativa, es cronómicamente cultural de este lugar. Pero esto ya lo probé. Ahora, lo que quiero probar es el confleix croquette. Ahora, esta forma de pagar va a ser la otra que va a utilizar una moneda. O sea, se mete ahí, se abre la puertecita y come la vaina. Entonces, a poderse que va a ser. ¡Ey! Es delicioso, ¿no? Bien hebreo, anda el vato. Pero anda hebreo. Estamos esperando que metan las respectivas. Solo vean cómo funciona el proceso. ¿Sí? Vamos a abrir una. Metemos. Ok, entonces abrimos la rajadora. Sacamos uno. Están calientes. Y cerramos la rajadora. Y así, señores, se compra un... Croquette. ¿Cómo? Croquette. Croquette. Bueno, él me lo resumió. Croquette. Gracias. Thanks. Ya, Evo. Así se prueba la vaina. Debo decir que está caliente. Está arrostizado. Ay, está caliente. Se supone que tiene algo por dentro. ¿Tiene algún tipo de queso por dentro o algo? No, no. No, es un relleno con carne de ternera. Ah, carne de ternera. Ok. Ah, miren, va. Carne de ternera. Ok, vamos a hacer el respectivo unboxing, va. Está good. ¿Está bueno? Me gusta. Ahora, observaciones. Por muy educado que sea el país, después de un pejín, siempre va a estar así. Siempre. Eso que usted está viendo ahí, todo eso, podría ser el país más primermundista del mundo y siempre va a dejar basura. Ahora, lo eficiente de este lugar es que de aquí a las 3 de la mañana ya no va a estar nada de eso. Ya a las 3 de la mañana eso desaparece porque aquí hay un sistema de limpieza de las calles súper increíble que ustedes no tienen idea de cómo funciona. Bueno, lo va a pagar la última mordida solo para que vean qué tiene adentro. No sé, si usted me pregunta a qué sabe de nuestra comida, no tiene sabor a nada que yo haya probado antes. Está rico, la sensación de en medio algo rara, pero solo me estoy imaginando que es como una empanadita o algún tipo de taco, no sé, qué sé yo. Bueno, chiquis, ahora sí, vamos a ver qué pedales seguimos. Vamos, caballeros. ¡Ey, ya compraste otra! Este manda bien pedo, bien loco. Se le ha caído la comida como tres veces. Bueno, ahora va. Este es la vida nocturna de Groningen, aquí en Holanda o Países Bajos. Así que, a poderse pina. ¡Yuhuuu! ¡Wake of f***! ¿De dónde estás, hermano? ¡Holanda! ¡Holanda, abue, mucho gusto! ¿Qué tal, abue? Es español. ¡Aguien, muchas gracias! Repite after me es, hola, ¿qué tal? En Honduras es, ¿qué pedo, loco? ¡Qué pena, loco! No, 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 no. ¡Qué pena, no! ¡Pena, es dick! No, no, no. ¡Qué pedo, pedo! ¡Qué pedo, loco! ¡Qué pedo, loco! ¡Loco! ¿Qué es tu nombre? Daniel Smith. ¿Qué? Daniel... Daniel. Daniel Smith. ¡Smith! Ok, muy bien conocido, Daniel Smith. Mucho gusto. Otro pedo, loco. Otro pedo. ¡NiCiC! Otro pedo. Otro pedo. Repita para mí. Saludos a todos los hondureños. Los hondureños. 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 ¡Hondureños! 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 ¡Déjame de su flor! ¡En su ocno! ¡Me lo amo! ¡Hondureños! 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 Bueno, siempre me parezco a alguien. ¿A quién? No sé. ¿A quién me parezco? No sé. Un saludo, amigos. Un saludo. ¡Duy! Bueno, a ver qué pedo va. Bueno, el pedo que me fue holandés. Y ese es buenísimo. Es es genial. Es es un vlog? ¿Está un vlog? ¿Dú te hablas un vlog? ¿Y si? Bueno, entonces... me hablo holandés. No sé qué pedo. Hey, hola, ¿Dónde vamos? Groningen. ¡Groningen! ¡El lugar para ser! Sí, yo soy un youtuber. Yo soy un youtuber. Yo soy un youtuber. No sé. Cualquiera se quedaría aquí, señor. Digo, cualquiera. Dímelo. Mira, es lo que me guía. No habla mi idioma, pero me quiere seguir. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Eh! Esto es lo que me llega de la gente. No entiendo ni madre mi idioma, pero me sigue. ¡Gracias! Y si usted es un nuevo suscriptor, muchas gracias. ¡Ok!